Aquí está el señor Walter Andino, Comité de la Operación Patronal del municipio de San Buenaventura. Él va a presentar a las candidatas, vengan, pase adelante. ¿Y por qué se quiere quedar usted por allá? Porque yo ya vi lo que trae él, me traje la taza. ¡Qué bárbaro! Pero se fija, yo sabía lo que usted necesitaba, pero le dije, vengase para acá, no se quede allá. Para que vea que no solo le doy medicamentos, también le doy cosas buenas. Una taza de café con una buena rosquilla, hermanito. Bueno, ¿quién es Walter Andino? Que presentemos a las personas. Usted es Walter. Bueno, Alex, le voy a dejar por aquí para que usted hable con Walter y que me traiga el otro micrófono para hablar con el otro caballero. Walter es, usted es Walter. Walter, parte del Comité de Feria de San Buenaventura. Así es, Alex. Muchas gracias por el recibimiento de aquí en el canal. Verdad que siempre nos abren el espacio para promocionar la feria patronal de nuestro querido municipio. Y pues siempre que nosotros les hemos visitado a ustedes, pues les hemos traído las rosquillas, las tortillas de maíz. Y también el compañero aquí, también le pasé la entrega de la cuajada, ¿verdad? ¿Y cómo está San Buenaventura? ¿Está rico? ¿Está pobre? ¿Está pilú? ¿Y cómo está San Buenaventura? Buenas tardes. Buenas tardes. Vigencia Dariela. Vigenciado Alex. Pues San Buenaventura siempre estamos ricos. Tenemos un clima agradable. Le invitamos a toda la población de Honduras y extranjeros que nos visiten en la celebración de nuestra feria patronal, que se desarrollará del 7 al 16 de julio. El día sábado 24 los invitamos a que nos acompañen en la elección de las candidatas a reinas infantil y juvenil año 2023. Bueno, ¿por qué hay que ir a San Buenaventura? ¿Hay hotel? Si alguien se quiere quedar allá, ¿cuánto está en la capital? San Buenaventura contamos con hospedaje en la comunidad del Sauce, pero la mayoría de las personas que nos visitan van y vienen porque de cerca estamos a 30 kilómetros de aquí de Tegucigalpa. Y vamos a tener diversas actividades culturales, gastronómicas, ganaderas, va a haber una cantidad de gastronomía que será muy bienvenido, como platos típicos, carne asada, tajos rellenos, sopa de gallina india, tenemos la rica cuajada, la rosquilla que se identifica, las tortillas. ¿Cuándo comienza la feria? La feria comienza el 7, el viernes 7 de julio y termina el domingo 16 de julio. ¿Una semana de feria? Sí. Iniciamos con el desfile de las Fuerzas Vivas del municipio y el día sábado 8 tendremos el desfile hípico que vamos a venir también personalmente a dejar el programa y hacerle la invitación al licenciado Eduardo Maldonado para que él nos pueda acompañar en el desfile hípico y en todas las actividades que tenemos preparadas en la feria. Muy bien, si a usted le parece, Alex, vamos a permitir que ellos puedan hacer... Las muchachas que andan ya fueron electas a reinas de la feria. Juvenil e infantil. El sábado es la elección, el sábado tenemos la elección y tenemos una fiesta bailable para elegir a las candidatas, ya a reinas infantil y reinas juveniles. ¿Y cuántas candidatas son en total? Dos infantil y dos juveniles. ¿Solo ellas son? Sí, solo ellas. O sea, automáticamente ya solo las van a coronar. No, hay dos infantiles y dos... Ella tiene que elegir una y de ella tiene que quedar una. Una va a ser reina y la otra va a ser princesa. ¿Y lo pueden nombrar las dos reinas por valientes? No, es que... No hay dos reinas. Hay una reina y una princesa. Solo hay una corona. Bueno, las cuatro son reinas porque lo importante es la valentía y que va a participar para apoyar al pueblo. ¿Y no hay dos reinas porque solo hay un rey? Y es el rey feo, ¿no? No, es broma. Tenemos la coronación del rey feo. ¿Tienen también? Vaya. Solo está el rey feo. ¿Y cómo va a ser la elección? ¿Un jurado? No, no. ¿El público? Para ser por jurado son muy pocas candidatas. Venta de voto. Andan en venta de voto sin valor. Ah, pues ya saben quién va a ganar. Y andan también latas, botellones. No, mire. ¿Y ese dinero para qué es? Para el comité de feria para desarrollar las actividades que tenemos que pagar. No, es para ellas. ¿Para la feria? ¿Para el comité de feria? No, pues sí. Ellas van a recoger todo el dinero. Ese dinero se lo va a entrar al comité de feria. ¿Qué va a hacer el comité de feria con ese dinero? Vamos a preparar todas las actividades que tenemos. Invertir en la feria. O sea, que ellas van a pagar la feria. Ahora, ¿cuánto venden el boleto? No, es igual. Ah, ese es un aporte económico. Sí, lo que le espera. Ellas venden el boleto a la persona y lo que la persona tenga voluntad de eso. ¿Y cuánto? A ver, ¿pero cuántos boletos le dieron a cada uno? No, no, no. ¿Y entonces cómo va a saber quién gana? No, permítame, porque aquí Chanchuy no vamos a permitir. No, estoy confundido. ¿Cuántos boletos les dieron a cada una? Es que ellos andan boletos, andan botellón y andan lata. Entonces, nadie va a saber cuánto llevan. Hasta el momento que hagamos el conteo, se va a saber cuánto trae cada una. Van a contar lempira por lempira ahí. Sí, así va a ser. Es que antes así era, pues, normalmente antes era así. De hecho, estaban recuperando una tradición, que antes se le daba boletos en los pueblos y el que vendiera más boletos era la reina. Exacto. Pero no hay... Es que sin valor, porque de repente, si lo hace con valor, ya sabe cuánto lleva y le puede comunicar a la otra. Y tiene lógica, ¿no? Y tiene lógica, porque si usted le da 100 boletos... Y a 20 cada uno. Del que tenga billetes, solo paga los 100 boletos y ya coronó a su hija reina. Exacto. Se parece a las rifas de mi amiga Roxana. ¡Vamos, Roxana! ¡Saludos! Vamos a hacer una. Hay una diversidad de actividades que hacer en San Buenaventura, ¿verdad? Que es un pueblo que está cercano, usted puede ver, y es muy rico. Y después de las 4 o 6 de la tarde, el clima cambia. Clima fresco. Clima fresco en San Buenaventura. Ariela está en una carcajada ahí, me imagino que es a rifas de la amiga, no me quiero ni imaginar cómo son. Pero presentemos a la... No, eran, eran. No éramos estudiantes. Vamos a poder permitirles, bueno, que saluden, que den su nombre y que envíen un saludo a todos los habitantes de San Buenaventura y que puedan invitarles a que vayan a la feria. ¿No es familia de los Pinto, ustedes? ¿Ah? No. Saluda, mi amiga, Kira Pinto. ¿Qué es de ahí? Mi amigo de la Montalbán Andino. ¿Y en qué es pariente mía? ¿En qué grado está? Cuarto. ¿Cuarto grado? Bueno, hay que participar entonces, perdón. ¿Vamos a visitar San Buenaventura? Sí. ¿Por qué hay que ir a San Buenaventura, amor? Para disfrutar con nosotros nuestra feria y el reinado. Eso, muy bien, muy bien. Gracias, princesa. ¿Cuál es su nombre? Brittany Giselle Andino Lagos. Brittany Giselle Andino Lagos. Volte a ver por allá. Son hermanas, son parientes. Es que allá todos son andinos. Sí. ¿Algún terrenito técnico de allá? Ajá. Mira, el pobre hijo de don Marco Antonio Andino, toda la gente allá andino. Brittany, ¿en qué grado está, Brittany? Cuarto. En cuarto grado. Bueno, felicidades, princesa, desde ya son ganadoras. No, compañerita, las dos. No se vea sentir mal. Oye, desde ya son ganadoras, las dos muy lindas. Gracias. Bueno, felicidades. Ahora vamos a hablar con las candidatas. Háyase para acá, Reina Juvenil. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas. Buenas tardes. Háyase más para acá. Mi nombre es Milagros López. ¿Milagros? López, sí. ¿Milagros López? Milagros López. ¿Y usted es estudiante de qué grado? De onceavo de informática. De onceavo de informática. ¿Esta próxima a salir? Sí. Bueno, desde ya es ganadora. Pase adelante. ¿Cuál es su nombre? Y podemos invitar a las personas para que se vayan para San Buenaventura. Mi nombre es Ana Ruiz Flores Cepeda y los invito a todos a disfrutar de nuestra Feria Patronal y de todas las diversas actividades que vamos a tener. Bueno, ¿y en qué curso está? En noveno grado. Noveno grado. Sí. Bueno, felicidades a ellos porque desde ya son ganadoras y vamos a despedirnos pues con ellos, con la imagen de ellos, con las rosquillas, con los productos tradicionales. Les agradecemos. Alex va a disfrutar café con rosquilla en este momento. Lo recibimos con mucho agrado, con mucho amor. La cojadita y la cojada. La tortilla, la cojada. Y ahorita en la pausa usted no se preocupe porque hacemos nuestro esfuerzo. Vamos a disfrutar. Pues muchas gracias. Gracias por el espacio que siempre nos hacen, ¿verdad? Y los esperamos con los brazos abiertos en San Buenaventura. Ahí vamos a estar. Gracias, gracias. Gracias. Que tengan feliz tarde. Bueno, vamos de inmediato. Gracias. Vamos a escuchar de inmediato tal y como habíamos dicho. Gracias, muy amable. Gracias. Tal y como le habíamos dicho, está circulando un audio que supuestamente... ¿Y usted no quiere hacer alguna pasión?